Estamos con mucha expectativa para que venga Donald John a dar su clínica de básquet social y escolar. Y bueno, un poco metiéndonos en esto algo nuevo, porque realmente es la primera vez que lo hacemos. Y con mucha expectativa también de los chicos, de la gente de la zona, que nos va a venir a visitar algunos de los días que va a estar él, como para ver, interiorizarse un poco más de lo que es este proyecto de básquet social. Yanni, bueno, sabemos que la actividad en sí va a ser el día jueves y viernes, ya te voy a preguntar los horarios, pero él estaría llegando el día miércoles. Sí, nosotros queríamos que estuviera un día y medio, y bueno, como tiene muchas horas de viaje, decidimos que viniera el día viernes para aprovechar todo el jueves. El día miércoles. El día miércoles, perdón. Va a venir, me dijo, a las 2 de la tarde, ahí lo esperaríamos. Bueno, haríamos una recorrida por las escuelas, después por distintos programas para promocionar esto. Y el día jueves estaría alargando 9 y media en el club hasta la noche, y el día viernes también 9 y media hasta las 12 del mediodía. ¿Está prevista la presencia de gente, digamos, de instituciones de otra localidad? Mira, me han hablado de Huinka, de Cautiva, de Levalle, gente de Río Cuarto que quiere venir, un amigo de Villa Mercedes también, que tiene sus hijos jugando al básquet. O sea, interés, hay mucho, más del interés que han demostrado las escuelas de aquí, y gente que ha jugado al básquet o que está jugando actualmente. Así que esperamos tener en cada jornada, que está destinada a edades diferentes, una linda participación de gente, en la cual, bueno, él se sienta cómodo, y también como que esta propuesta pegado, porque la idea es traer algunas más en otros deportes, y, bueno, qué mejor que se lleve una buena experiencia de que la gente ha apoyado. Yanni, ¿cómo surge esta posibilidad, bueno, de traer a Donald Jones, no solamente para hablar de básquet, pero de un tema tan importante como es el básquet social, el deporte social? Bueno, siempre estamos con Mauri y con un grupo de profes buscando la alternativa, no solamente para los chicos que compiten, sino de desarrollar el deporte en chicos que no son quizás tan buenos para el deporte y no pueden competir en una liga, o no pueden competir a nivel elite. Entonces, por eso le llamamos siempre deporte social, porque queremos que el deporte se difunda, no solamente como un hecho de que esté en una liga, sino para beneficios para la salud, la integración, la inclusión, para que todos tengan un buen aprovechamiento, como decimos siempre, del tiempo libre. Así que, esta propuesta nace, él manda el proyecto como que está haciéndolo, yo viajo a Córdoba a tener una charla con él, y, bueno, coincidimos en varias cosas, en la idea, lo adaptamos un poco al proyecto, y esto fue fines de mayo, principio de junio, y, bueno, empezamos con las tratativas, a buscar la parte económica, porque esto, para la municipalidad y para el Club Velocidad, que son los dos auspiciantes, tiene un costo, no así para la gente, esto va a ser totalmente gratuito para la gente y los alumnos, así que, a él le gustó la idea, le empezamos a tratar de buscar un arreglo, llegamos a un arreglo y confirmamos la fecha, siempre y cuando no se mezclara con otras actividades. Así que, realmente fue un proceso largo, en la cual tuvimos que ponernos de acuerdo en varias cosas, y, bueno, por fin, espero que este miércoles llegue, y esté él contento con lo que va a haber, y jueves y viernes se puede desarrollar un taller con mucha gente. Ayer estuvo hablando un exjugador de básquet de la época de las estrellas del Club Velocidad, que va a ir, así que eso también me pone muy contento, porque está teniendo repercusión en todas las edades. ¡Gracias!